Ando preparando el desayuno del día de hoy, que son huevitos con tocino y voy a calentar ahorita tortillitas, preparar café y acá si está esto ya tengo listo el desayuno y nada más falta que mi mamá se prepare su café a ella le gusta prepararse porque sabe todo lo que le gusta amigos, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo vlog por aquí anda mi mamá, Edendy, hola ¿ya estás listo para irte al parque? ¡Sí! al final nos despertamos tarde y ya decidimos mejor no ir al centro comercial sino irnos al parque porque siempre nos vamos a meter al centro comercial y dijimos mejor vámonos al parque a que nos dé el sol igual que se empieza a nublar bien feo ¿ahora está nublado? sí, se nubló, pero pues ya estamos listos, ya estamos preparados y pusimos unas cositas ya en esta bolsa de acá para llevarnos, pensaba llevarme una mochila pero no creo que todo va a caber ahí así que nos vamos a llevar esa ya me había puesto yo también bien fresca para ir y todo y de repente que se suelte el frío pero aún así yo creo que nos vamos porque pues ya estamos listos, ¿no? ok, o nos vamos a meter al mall es que siempre vamos al mall es que siempre vamos al mall, ¿no? centro comercial y al niño como que ya le fastidia y cuando si se nos atraviesa una tienda de de algo de lo que a las mujeres nos gusta ver Edendy se pone sí, no quiere se pone grinch sí, yo creo que ya le hace falta así como más airecito, árboles, que corra, llevamos la pelota, eso y pues bueno, entonces vámonos al parquecito un ratito llevamos mucho para botanear, mi mamá compró fruta apenas entonces, llevamos fruta entonces, llevamos de todo mandarina, naranja unas palomitas ya hechas naturales y ay, estos que estoy viendo acá arriba estos que estoy viendo acá arriba y mi mamá me lo compró ahí, ¿eh? uy, no, que no los vea este, porque si no o mejor no no los dejamos porque esos tienen, tienen licor entonces, ay, nos llevamos los de él mejor miren, le compró ahí lenguas de grato estas sí nos las llevamos pues bueno, chicos, también llevo la bocinita para conectar, música nada más pido el carro y esta bolsa para las cosas personales para no andar no vamos de shopping ni nada entonces, esto es muy cómodo para las dos llevamos unas monedas, un cambio y ya vámonos vámonos ya pedí el carro quiero llevarme un cafecito porque siempre se me antoja ya casi para venirnos pero no encontré el otro así que vamos a dividirnos mi mamá y yo este cafecito ya casi está el agua pedí el carro llega en dos minutos ahí voy como santa mirenlo el bolso, ¿no? nomás para dos horas que vamos a estar ahí pero bueno pues ya llegamos Eden anda aquí jugueteando está muy padre este parque está aquí en viaducto y lo mejor es que está todo bardeado y hay seguridad y pues hay columpios hay de todo ¿qué mi amor? ay encontré un pio pio lo mejor ahorita es que no hay casi prácticamente sí, lo mejor es que no hay gente no hay prácticamente solo está nublado le iba a poner el suéter a Eden pero como anda corriendo y todo va a sudar un montón y yo te dije ahorita vas a sudar un traje mirenlo como anda sí, le hacía falta salir así y a nosotras también ya no están metidas tanto ahí en el en la casa y en el centro comercial no salimos de ahí y yo ahora que vine a México quería irme a a los pueblitos y así pero como pues estuvimos haciendo lo de la construcción de mi mamá y que venían los señores estos maestros y para aventarme yo sola con Eden la verdad no sí yo soy sí, soy muy cobarde para irme sola con el niño nada más entonces dije bueno ya será para la próxima que vengamos ahora que viene Yeca tal vez nos vamos a pueblar a pueblear unos dos pueblitos hay dos que quiero ir entonces tal vez nos lanzamos con Yeca a ver si también se decide a hacer la renta del auto y si no pues ya vemos cómo nos movemos lo único es que pues está al lado de los carros y se oye mucho ruido lo que es bonito a mí me encanta cuando sale uno a pueblos ajá tempranito ah temprano sí temprano porque para que aproveches el día y todo fresco las cosas si vas a comer a los lugares vas a estar recién es siempre parado mira Eden se ha preparado ahorita este ponle esta ¿eh? ah sí trajimos ¿dónde está? aquí está este que es sanitizante solución son los carros mi amor a Eden no le gustan mucho los ruidos fuertes ven a ver te pongo en las manitas no no te estás chupando a ver ahora la otra eso ahorita ahorita le pongo a ver mi vida traje yo de todo amigos uno cuando sale carga hasta con con el perico pero mejor así mami sí mi vida ¿esa yo? ya ¿es un pato? no es un pájaro mi amor según le vendieron estas a mi mamá que no tenían semillas y si tienen una abeja anda siguiendo al dulce Eden según yo sabía que esta es la mandarina reina que le llaman a esta mandarina no tiene semillas pero ahorita me salió una quién sabe hay que tener cuidado entonces mira ey ey no agarres ahí ya se llenó de tierra otra vez este nene pero bueno mira la abeja ya le llegó lo dulce el cítrico de la mandarina pues bueno échale un ojo a este nene pues ya anduve yo trayendo a Eden de aquí para allá ahora le toca a la abuelita están jugando fútbol eso sí para que mi mamá también se mueva un poquito la verdad que nos hace falta mucho ejercicio ahí andan ahí andan anda todo empolvado de regreso sí un baño ahora amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vlog estamos aquí en su casa y le dije a mi mamá que fuéramos a traer este tostadas déjenme estoy buscando el el tripos para poderlos poner aquí a ver lo pongo acá encima quiero comprar otro case porque con el case que uso este rosa si le pongo esta el teléfono sale volando porque está como muy grueso entonces necesito quitarle el case para ponerlo aquí entonces es un relajo le había comentado mi mamá que hoy se me antojaba comer cómo se llaman tostadas y en el mercado venden así por cuartito en bolsitas te venden de diferentes preparaciones guisados hay de salpicón hay de pata de puerquito hay de un montón entonces tengo mucho antojo hoy es día domingo hoy es día de estar así en casa y ya saben que nosotros los fines de semana regularmente tratamos de pasarla en casa porque hay demasiada gente y ahorita así como andan los bichos contagiosos por todos lados le dije mejor nos quedamos aquí en casa ya nada más me bañé hace rato me sequé el cabello y medio me lo planché pero siento que no quedó muy bien miren parezco loca necesito mejor arreglármelo con esta pinza de aquí me la voy a llevar así nada más vamos al mercado no voy a ir a modelar mi mamá antes siempre me decía ay te trazo un montón nada más vamos a ir al mercado pero uno nunca sabe a quién se puede encontrar incluso en el mercado nos hemos encontrado suscriptoras ¿verdad mamá? sí nos hemos encontrado suscriptoras y lo bueno que esas ocasiones íbamos arregladas pero imagínense irme yo con unos pelos que me vean ahí las amigas no 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 me queda amigas me voy a hacer entonces una cola de caballo porque miren cómo está el solazo entonces mejor me voy a llevar hola amigos hola mi amor ahorita ahorita saluda a los amigos aquí me saco unas ligas este es el que me gusta más es el mundo mundial que compré en la tienda de Shein más bien en la tienda de Shein dentro de la tienda de Shein ya saben esta tienda de ropa china pues ahí empezaron a vender de todo morocho y nada con el dedito me paso así y creo que en ese entonces que lo compré costaba como 50 pesos y ya miren lo he usado un montón y no se acaba esta cosa y entonces vamos a pasar a comprar las tostadas en la mañana pues estuvimos desayunando mi mamá se llevó a Edencito al trampolín ahí arriba en lo que yo estaba bañándome para bañarme tranquila Eden se distrajo con mi mamá ahí arriba jugando dice que se puso a lavar unas cosas en lo que el nene andaba ahí jugueteando entonces adelantamos ella y yo y que nos agarra el temblor amigos que tiembla aquí ayer tembló verdad ma ayer fue cuando nos tembló nos tembló cuando tembló que nos agarra estábamos viendo una película bien tranquilas cuando de repente yo no sé si pasa también en sus ciudades o se han dado cuenta que cuando va a temblar empiezan los perros a ladrar mi tía tiene a sus perritos 12 labradores grandes yo perrito son unos labradores enormes y estaban ladre y ladre pero desde en la mañana estaban ladre y ladre y ladre y ladre y ya como a esto de las no sé no sé bien a qué era temblor pero en la tarde pues te les digo que estábamos viendo la película empezaron a ladrar pero más intensamente y no solo ellos sino todos los perritos de toda la colonia se escuchaban ladrando y le dije mamá oye mira están ladrando todos los perritos y ay mamá pues sí y ya seguimos viendo la película y que empieza la alarma Eden estaba dormido que lo agarro con la cobija y todo y ahí vamos me dice mamá nos subimos o nos bajamos y yo pues nos bajamos porque pues no sé o sea no sé qué tan fuerte vaya a estar arriba tenemos el tinaco capaz que se nos viene el tinaco dije a lo mejor nos vamos por las escaleras no estaba tan fuerte y aparte mi abuelita estaba solita ahí abajo bueno estaba mi tío pero mi tío estaba haciendo otra cosa entonces estaba mi abuelita ahí rezando sí me espanté me entró como ansiedad no sé por qué trato de guardar la calma pero no sé por qué me entró miedo ayer me entró mucho miedo y luego después de que tembló los perritos empezaron a seguir ladrando a fin de cuentas para no hacerles el cuento largo ya ni siquiera me metí a bañar del miedo que me dio dije qué tal si me meto a bañar y empieza a temblar y yo tengo que salir ahí con la toalla ay no dije mejor así me quedo mugrosa no me baño hasta hoy me bañé en la mañana que ya dije bueno creo que no va a temblar los perros no están ladrando y pues ya me metí a bañar más tranquila y así amigos cuéntenos a ustedes dónde les ha agarrado el temblor recuerdo que alguna vez sí me agarró el temblor bañándome y es horrible porque no sabes si te mareas porque te estás echando el jabón o así o si tembló entonces no te enteras bien de qué onda luego con esta alarma sísmica que aquí en la Ciudad de México yo siento que ni ni suena tan fuerte porque no yo no la escucho mi mamá siempre es la que me dice está temblando ya van dos temblores que me agarran aquí en la Ciudad de México y pues sí está sí está feo el espejo de mi abuelita tiene un espejo grande como de rombo y está muy grande y ese con tantito empieza así y sí se estaba moviendo pero muy poquitito o sea fue mucho muy grande dice que fue de más después de como de 5 grados 5.2 fue cuando es de más de 5 grados sí suena la alarma si es de menos de 5 dice mi abuelita que no suena y pues así estuvo la cosa ayer amigos así nos agarró feo y también saben que quiero ir a comprar una cartulina o algo así para hacerle un mensaje de bienvenida a le quiero hacer un mensaje de bienvenida para cuando llegue y vayamos por él al aeropuerto para recibirlo le quiero hacer un cartelito entonces vamos ahorita a pasar al mercado a comprar eso ya me mandó el video de la casa yo no había visto la casa porque como les comenté los inquilinos estaban ahí pues ya no podía grabar ni tomar fotos porque estaban ahí las personas viviendo pero apenas el viernes en la noche me mandó no ayer perdón el sábado en la tardecita cuando ya me mandó el mensaje con el video de que ya había llevado la mudanza las cosas de que ya habían instalado con mi suegro instalaron la cama más bien las camas porque también a Eden le compró cama y este que más llevó la mesa un mueble que compró para almacenar herramientas y todo eso llevó el escritorio y una silla el closet que les comentaba que no se quería llevar yeca al final si se lo llevó lo armaron y pues ya está en la casa la casa se ve pelona o sea amigos no tenemos refri no tenemos sala no tenemos muchas cosas entonces vamos a iniciar otra vez de cero y pues ya que lleguemos vamos a pasar a comprar las cosillas que faltan y ay no y otra dice que le llevaron el colchón para la cama nueva que compró para nosotros es Queen y el colchón ya cuando lo abrieron para ponerlo en la base de la cama era matrimonial y yeca hizo un coraje porque pues ya no tiene tiempo o sea ya le quedan pocos días para venirse y ahora le van a hacer el cambio mi suegro es el que va a tener que ir en caso de que pues ya no alcance yeca a recibir el colchón pues el que va a tener que ir es mi suegro y la situación es que pues ahora no vamos a vivir tan cerca de mi suegro o sea que le va a quedar retirado entonces no sé qué tan conveniente sea que el colchón se lo dejen a mi suegro en su casa ahí en Tel Aviv y ya después llevárnoslo no sé ay no sé amigos anda yeca anda yeca muy acelerado con todo eso de la casa pero pues quién lo manda a esperar hasta los últimos días amigos hasta los hasta los últimos días yeca se esperó hacer todo pero pues como no podía entrar al departamento antes porque pues lo desalojaron hasta el 15 de febrero y pues bueno voy a dejar voy a dejar abierto poquito así para que se mentirle la casita hay un pajarito ahí bueno no sé si se alcanza a ver miren es esta cosita este puntito negro que está ahí pero está negro está negro 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 a ver si se ve ay no se alcanza a ver qué raro bueno creo que no es un pajarito creo que es una de esas cosas que conectan los cables pero aquí en México yo no sé por qué hay tantos cables por todos lados así colgando quién sabe hay un cablerío por todos lados oye ma por qué hay tantos cables colgados por qué hay tantos cables así colgados es porque la gente se cuelga de la luz si son esos cables no es que vienen muchas compañías de telefonía no de internet y hacen el cablerío y esas son las que hacen el cablerío y pues tienen que hacer sus instalaciones son todas esas empresas de todas las las empresas que hay de cablevisión y todo eso te quiero mucho yo también mi vida a mí se te quiero mucho yo también te quiero mucho vámonos pues ya estamos listos muy buenas tardes qué guapa ya me hubo unos canes si dice que ya se quiere pintar otra vez tengo ganas de cortarme el pelo pero muy corto no mucho no hasta acá no hasta acá no hasta acá sino algo no sé como por aquí como por aquí algún no sé qué hacercita hacemos allá donde vas ahí tú a ver a ver qué me sugiere pero necesito también decirle entonces qué vas tú pensabas irte sin mí pues no sé dependiendo de la cita porque no sé no sé cuándo me dan la cita bueno es que no les hemos contado amigos que ya bueno creo que ya les había dicho que quería hacerme algo en el cabello entonces encontré una chica que tiene su salón y ya le mandé fotos de mi cabello el largo y todo para que vea cómo lo tengo pintado y pues ya vi los mensajes estoy nada más esperando que me diga qué día puedo ir porque parece que tiene mucha gente eso sí entonces estoy esperando una masita entonces puede que me la dé antes de que llegue a Yeka si me la da antes de que venga a Yeka pues sí tendré que ir yo sola y si no pues ya tendremos que ir con con el Amusky según yo ya me voy según ya me voy y no llevo dinero ¿verdad? ¿con qué voy a pagar? tengo yo una bolsita esta miren tengo esta bolsita ok se me hace muy práctica es como una canguera chiquita entonces entonces en esta canguera me necesito llevar toda la bolsa y voy a tener dinero ¿dónde puse mi bolsa? y como ayer tembló puse todo en la mochila ¿ven? computadora cámaras el monedero monedero lo metí ahí también entonces me llevo el efectivo y había que con la corredera del del supuesto terminó ni nos acordamos de la maleta ni de nada es que no tenía había yo sacado había yo sacado las cosas de la maleta porque como me puse a editar y todo volví a sacar las cosas y ya no las pero es que esa es la cosa fíjate cuando llega a suceder que gracias a Dios no pasó nada o sea ¿cómo cómo puedes cómo puede uno hacer? es que la cosa es que nunca sabes cuándo va a pasar pero la cosa es si tener por ejemplo los papeles más acta de nacimiento las cosas de la casa y todo tenerlas en un folder y ese sí tenerlo siempre a la mano para salir corriendo pero por ejemplo el dinero el monedero y esto ¿qué haces? lo ando dejando yo por aquí por allá y pues ya con la corredera pues obvio dejas todo la vida es lo más importante eso es lo más importante fue lo que hicimos sí hasta sin zapatos bueno como estuvo el día tan frío estaba bien frío estaba súper helado estuvo lloviendo toda la noche anterior la madrugada andábamos con nuestras mejores ropas de indígena de ayer pero es que estuvimos estuvimos literal echando la chorcha todo porque estuvo lloviendo ayer porque no era ni bueno yo salí a comprar unas cosas porque ya no tenía comida para la quinta porque tuve que salir y lleven no me dejara cuando me voy al mercado ya se va con lita y veníamos cotorreando los dos platicando 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 ya llegamos casi al mercado al final si nos trajimos a la Frida no nos la queríamos traer porque luego es mucho relajo con Eden y la perrita pero les quería enseñar estos gatos que siempre se están asoliendo aquí miren parecen muñecos miren este y acá siempre hay otros dos a ver si están siempre están regularmente ahí están los dos miren estos dos siempre están aquí este de acá y este de acá siempre están aquí asoleándose extraño mucho también a mi bichi que ya lo vamos a ver a mi gatito hermoso que ya se puso bien gordo dice Yeka le digo ay no la Frida viene con su pretendiente ay y anda un perrito atrás de la de la de la Frida anda un perro ahí blanco y la andamos corriendo pero que creen que les platico que la Frida nunca se ha cruzado ah nunca ha tenido crías esta señorita y han traído galanes la han llevado con galanes y todo y ella no se deja y no se deja a lo mejor no quiere tener hijos es muy su derecho es muy su derecho sí pero jamás suelta la bebé pero dicen que luego los perritos se llegan a enfermar ¿no? si no tienen crías sí sí y también si no los cruzas ¿no? o a los machos sí pero ella jamás se ha cruzado y no pero la quiere y no se dejó cruzar uy ahí está el perro ese perro grande luego nos persigue si traemos perritos bueno vamos ya llegamos al mercado ahorita les enseño el puesto de las tostadas me dice mamá ¿comemos aquí o lo llevamos? pero con Eden y Frida mejor para llevar miren son estas tostadas tienen de varios ajá ¿de qué quieres más? ahí también tienen salsitas en lo que mi mamá está comprando su cóctel de frutas venimos a ver a los animalitos miren estos puyos aquí tienen sus bebés miren estos bebés estos me dan mucha curiosidad que están bien grandotes y tienen sus pelos todos alborotados como yo en la mañana miren gracias mira este no le metas el dedito eh mira su pelo ¿cuál? este a ver un jugo ¿de qué? ¿de cuál quieres? ¿de qué sabor quieres Eden? este ¿de uva? de uva a ver ahorita te lo doy venimos a comprar ahora la salsita botanera que ya se me acabó ¿cuánto le debo y esta? a 30 a 30 Eden haciendo sus compras también le compré este jugo y al fin ya no se lo quiso tomar ¿qué vas a comprar? trae sus monedas este mejor tus monedas mi amor mira aquí tiene monedas ¿cuántas vas a llevar? aquí tiene 3 ¿cuántas vas a llevar? ¿cuántas vas a llevar? ¿cuántas vas a llevar? ¿cuántas son hijos? a ver ¿vamos a contar? tantito hijo espera las va a contar ¿8? 8 dale tus monedas 10 le dio 20 le dio 15 gracias abérico este es tu cambio gracias gracias eso guárdalas bien no se te vayan a caer guárdalas aquí guárdalas hay de esta infantil y voy a comprar estas también esta herida de tenisín no se había enfermado tanto entonces esa vamos a llevar ya llegamos con las compras aquí están las los guisados no son guisados las preparaciones para las tostadas ya tengo hambre ¿tú no? sí sí ¿verdad? compramos esta es de ensalada rusa esta es de pollo mi mamá se compró tenía antojo de un coctel de frutas esta es de pollo con verduras esta es de carne molida con verduras esta me fascina que es de pata de polvo en vinagre pata de res perdón ¿de res? es de res ¿es de res? ¿tú usas polvito? es de res viví engañada toda mi vida es de res ah bueno y esta es de tinga la favorita de mi mamá compré tres litros de leche porque ya saben y borreguito no sé si les hice vlog de cuando le pedí la leche de Sam's sí pues ese tiempo tiene que que se acabó ya le queda nada le queda ya nada más un litro por eso tuve que ir a comprar más porque miren ya no le queda y quema de salsa botanera estos arpeños sote y uvas que a Eden le fascinan las uvas y aparte le ayudan a la pancita compré de la farmacia compré esto el aderojil para adulto y no había aderojil para niño así que le compré me dijo el de la farmacia que era algo similar es adecón que es prácticamente lo mismo del aderojil entonces esta es en gotitas y ya quieres algo así mi vida entonces estas fueron las copas vamos a comer pues bueno ya tenemos aquí preparadas nuestras tostadas y pusimos una película nos encantan las películas de Tom Hanks vamos a ver la de Náufrago y Eden está comiéndose una tostada también de ensalada rusa ya lleva la mitad y aquí tenemos todo nuestro nuestro mercado nuestro mercado aquí en medio de la sala provecho provecho a descargar toda la energía bailen a descargar a descargar toda la energía ellos o nosotros bueno chicos hoy es otro día y el día de hoy ya es tarde inicié bloquea muy tarde y vamos de salida porque mi mamá tiene que hacer unos pagos en la tienda de Liverpool y aprovechando quiero ir a cambiar estos zapatos en el bloque anterior les enseñé que me compré unos zapatos son estos pero no sé como que ya no me gustaron o sea estuve probando mi ropa y todo eso y como que siento que el negro no combina con nada de lo que tengo entonces voy a llevarlos a ver si me los cambian y si hay en otro color o tal vez otro modelo vamos a ver nada más que le estoy poniendo estas cositas que van adentro de los zapatos creo que así van así venían de hecho el número es 25 y esta cosa que le pusieron adentro es 37 o sea por eso se están haciendo medios amplios si toda la semana no salimos nada más ayer que fuimos a comprar a lo del mercado y ya prácticamente toda la semana estuvimos comiendo aquí en casa preparamos sopa y eso y tuvimos que comer pechugas pues si verdad porque estamos aquí encerradas fíjense que yo pensaba que la mosquilla llegaba un día y llega otro día no estábamos haciendo cuentas y llega hasta el día siguiente entonces ya falta bien poquito entonces estamos emocionados y no he comprado la cartulina vamos a ir yo creo en la semana al súper a comprar le dije a mi mamá que como Yeka come desayuno muy diferente que le gusta que su pan que su salami no come el desayuno típico mexicano entonces yo le voy a comprar algunas cositas para prepararle desayunar a lo que le gusta y ya amigos pues vámonos vámonos porque si no se nos hace más tarde de lo que ya es ya es bien tarde a qué hora son con las cuatro con las cuatro es que sí la verdad se nos hizo hoy algo tarde y más porque ayer quería bañar a Eden y ya vino mi vino una vino una visita y pues ya no pudimos porque se fueron algo tarde entonces este entonces como se fueron algo tarde ya no bañé a Eden porque ya eran como las diez de la noche le dije no mejor ya lo baño mañana y ya habíamos quedado de ir al mall entonces si nos vamos al mall y regreso ya no no lo voy a bañar porque ya de noche ya hace mucho frío ha estado haciendo mucho frío entonces ya no nada más me falta agarrar Eden ¿ya tienes tenis? ¿ya tienes todo? ya tengo todo ¿ya estás listo? ¿sí? ¿nos vamos? ¿sí? yo creo nos llevamos la carriola porque no se ha dormido en todo el día y como lo metí a bañar comiendo seguro va a colgar el Lucas y ha estado bien hiperactivo el día de hoy amigos por eso no me pude apurar tanto porque anduvo de hiperactivo mi niño ya saben cuando los niños se ponen hiperactivos la mamá andamos peor voy a ahogar esta leche la dejé ahorita que le prepare una una lechita calientita después del baño siempre toma le llevo una botellita de agua porque la otra vez que fuimos al restaurante pedimos agua y nos llevó un vaso con un montón de espuma así y le preguntamos que qué onda porque era para el niño es que es la sal de la máquina como le voy a dar a mi hijo eso mejor me llevo yo una botellita con agua bueno dejen preparo la botellita porque no puedo con el teléfono y la botella y todo espérenme ya llegamos ya llegamos a la plaza y estamos en un restaurante que se llama ¿cómo se llama? roquete roquete no sé qué roquete y es que ya se llevaron el menú pero se nos olvidó es la primera vez que venimos resulta que en este restaurante cada que entra a sus sales te dicen hola te dicen adiós miren así johnny roquete entonces a eden le da miedo cada que todos gritan porque todos en el restaurante gritan la bienvenida y la despedida de sus clientes entonces eden dice ya gritan mucho y pues miren el restaurante se ve más o menos así es como de los ochentas donde las estas meseras andaban en patines no sé si recuerdan y pues trajeron un platito con una carita feliz con katsu a los nenes les traen unas crayolas para colorear vamos a pintar este si y a eden le trajimos nosotros una lechita no mi vida mi mamá se pidió una ensalada y yo me pedí una hamburguesa porque pues es la primera vez que venimos ay no que pena yo soy bien penosa cuando hay mucha gente y todos voltean a ver quien entra entonces este pues ya vamos a esperar a las vamos a esperar al menú que llega y ahorita les enseño que tal está vamos a hacer tranquilos ok acá está llegó la ensalada de mi mamá ensalada de pollo con no sé qué queso tiene tocino tiene queso y tomate órale y fíjense que a mi mamá le gustó mucho mi look de sudadera con leggings y a mi mamá ahora ya le entró a la onda y por acá está su aderezo llegaron las papas llegó hamburguesa y llegó sándwich para eden de queso vamos a probar vamos a probar vamos a probar bravo diles bravo chicos bravo chicas bailaron muy bien bravo chicas está haciendo el paso del pato haciendo el paso del pato pero haciendo el paso del pato ya te anda menos o como te anda menos o como porque mi mamá siempre hace el paso no sé si recuerdan que me había comprado unos leggings en H&M pues resulta que me los compré en Taya Large y todos se me hicieron wangos entonces ahora vengo por unos leggings que son en medium ya me probé estos en esta marca ahorita les enseño son old y quedan muy bien y me voy a llevar estos en negro y unos en gris porque están muy buenos bueno ya hice algunas compras que tengo ahí abajo al final no me cambiaron la caja de los zapatos y venimos a comprar un cafecito con un helado ahí está mi mamá dos ma dos de azúcar y una de leche ahí está mi mamá aquí está Erencito que ya se cansó está tomando su agua ah ok ¿quieres que me voy a sentar allá? allá estoy en la esquina ahí voy ahí voy me voy a sentar que nos van a ganar la silla mejor miren allá está uno ay nos van a ganar ya nos ganaron parece ya nos ganaron la mesita pero bueno hay otra aquí sí mi amor solo mami se sube sí se sube solo mami se acaba su café y ahorita nos subimos al dinosaurio miren son estos estos son los grandotes que si se te acaba el tiempo y te quedaste a media plaza ahí te toca arrastrar a los dinosaurios que pesan como 100 toneladas están bien bonitos miren miren y ahí andas con el 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 chamaco trepado por toda la plaza dando vueltas con el dinosaurio lo malo que no tienen como carritos más chiquitos esos estaría padre donde no te tengas que subir y si se te acaba el tiempo tengas que cargar con el dinosaurio que padre Eden está muy emocionado de ver los dinosaurios y se quiere subir a todos ¿de cuál tienes miedo? ¿el verde? uy da miedo uy aguas aguas al ratito ¿cuánto cuesta? el 145 y el pequeño 125 15 minutos cada uno ¿y no tiene como carritos? no ¿qué cree que son? el verdecito sería el más pequeño que tenga bueno a ver al ratito gracias ¿ya viste? hay más chiquitos ya escucharon hay más chiquitos este es uno de los más grandes mi mamá ya se dio dos vueltas a ver ahí están los cafés pero están bien calientes ni se pueden agarrar los dieron bien calientísimos mira y Eden le gustó más la galleta que el helado pero se está comiendo mi galleta sí es que él no quiso helado yo me estoy comiendo el suyo yo creo sí la galleta de los helados bueno vamos están sacando están sacando nuestro vehículo es que en este van más rápido ¿sí me aguanta señorita? ¿sí? ah bueno 15 minutos vamos ok vamos vamos ibanos 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 te vamos a atropellar algo tú vas manejando ibanos ibanos no lo muevas porque nos vamos a dar una ibanos ibanos vamos a alcanzar alguien Gabriel ahí va ibanos 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 pues bueno después de 15 minutos ya por fin me estoy comiendo mi helado que ya está todo derretido mi café todo se enfrió pero Eden está feliz y contento y está que se quiere subir otra vez pero ya es que te trepas y para alcanzar el volante pues te haces así y ya mi espalda ya está así en otros 15 minutos ya me quedo así ibanos como o sea no da sí con un en el espacio no ya y es que está mejor que renten estos chiquitos como este los chaparritos los chiquitos porque andas volado por todos lados y los tan grandotes van bien lento y a los papás les ves la cara y así de ay ya que se acaben los 15 minutos y mientras que los chaparritos se mueven rápido ajá y das como 50 vueltas y va más rápido y ves más entretenido andar con los chiquitos y son más baratos y traen música más divertida ajá miren Eden está enojado que se quiere subir otra vez pero ya solo una vez por él se sube a todos pero ya pues bueno chicos me voy a acabar mi helado y ya nos vamos a la casa porque Edensito a fuerza se quiere trepar y abuelita no creo que tenga ánimos para subirse con él otra vez a otro no deja que eso están todos ocupados si nada más queda ese morado miren ese que está ahí bueno llegamos a casa Eden cayó rendido y pues ya amigos aquí voy a despedir el vlog porque nos vamos a ir a descansar mi mamá también ya está bien cansadita nos vimos para arriba y para abajo para arriba y para abajo y pues ya ni vamos a cenar porque yo me siento bien llena tú ¿tienes hambre? no ¿verdad? yo también soy finchera con la hamburguesa que me comiste ya ni café porque ya tomamos café allá entonces pues ya nos vamos a ir a la camita espero que hayan disfrutado del vlog que compartan que nos dejen su apoyo con un like y nos vemos en el siguiente vlog bye